La gobernación del Valle sigue muy de cerca el caso relacionado con las dificultades que ha venido presentando el levantamiento del nuevo puente de Juanchito. La buena noticia es que el contratista inicial pudo tramitar la sesión a otro entejecutor que podrá continuar con las obras necesarias para la culminación y posterior entrega de esta importante estructura sobre el río Cauca. La gobernadora del Valle, Dilán Francisca Toro Torres, se refiere a la actual situación de las obras del nuevo puente de Juanchito. Y puedo decirles que ya se inició el proceso de sesión. ¿Eso qué quiere decir? Que el contratista le cede a otro contratista, dado que él ya no tiene la posibilidad de poder hacerlo, de poder terminar la obra, entonces se lo cede a otro contratista para que ese contratista que tiene ya la suficiencia económica y que tiene todas las características, las calidades y las cualidades para hacer ese puente, pues pueda realizarlo. Eso, por supuesto, con la aprobación de INVIAS, que es en últimas el que está dando los recursos para este puente. Se tiene planeado un reinicio de las obras a partir del primero de junio para lograr finalizar los trabajos, en lo posible, antes de que finalice diciembre y que coincida con la entrega de la doble calzada a Cali Candelaria. En diciembre podríamos estar entregando un carril y eso para nosotros sería muy importante porque nosotros creemos que en diciembre podemos estar entregando la doble calzada a Candelaria y si no tenemos puente va a ser difícil. Entonces, lo que hemos venido trabajando con la interventoría y con INVIAS es que podamos terminar ese primer carril y podamos ya dar en funcionamiento esa vía y de esa manera mejorar la movilidad que se tiene para Candelaria porque realmente es terrible venirse de Candelaria. Yo venía cuando fue y fue de verdad muy difícil la movilidad en esa vía. Se espera que los plazos del nuevo contratista se cumplan y que pronto los vallecaucanos comiencen a disfrutar de una doble calzada más que necesaria en este corredor vial que conecta la salida a oriente de Cali con el sur del departamento y el norte del Cauca.